¿Qué es Guido Gómez Mazara? El tema Manola TV, como se trata de Guido Gómez Mazara, yo me hago un stop y me detengo en el tema en cuestión, porque no se trata de un chivito harto jovo, se trata de una persona aguda, influyente y a la que todo el mundo escucha en este país. La influencia de Guido Gómez Mazara en el Estado y en el país va mucho más allá de lo que usted se imagina. Ahora quizás usted lo ignora porque usted no está al tanto del accionar de Guido Gómez Mazara. Pero Guido, y aquí comienzo a revelar lo que hay detrás de todo esto, nos vimos en la puesta en circulación del programa radial de Somos Pueblo, que me invitaron allí. Gracias por la invitación, hace ya un mes de eso. Entonces le pregunto por el tema de Manola porque ya él anteriormente me había llamado y me había dicho, dime si no eres tú. Estoy aquí con Jenny Berenice hablando sobre eso. Ella me dice que eres tú, a lo que yo le respondí, mira, ven con Jenny Berenice ahora mismo aquí. Tú puedes andar los tres pisos de Resorte Media, el octavo, el noveno y el décimo aquí en la torre. Y también mis computadoras y mis celulares para que vean a ver si aparece algo por ahí de Manola TV. Le dije, yo no me dijo nada. Pero entonces, semanas después, coincidimos en el asunto de Somos Pueblo Radio y le pregunto yo ingenuamente a él, dime, ¿ya diste con la identidad de Manola TV? Él me dijo muy sonriente, sí, ya lo tengo ubicado. En aquel entonces, al escuchar eso, yo me sentí feliz porque pensaba que finalmente me iba a deshacer de una vinculación que me ha traído tantos problemas. Pero él me miró muy pícaro. Ahora comprendo, después de este mensaje, de que básicamente él se sentía o sentía placer viéndome la cara de idiota él a mí, asumiendo en su interior de que yo lo estaba engañando y que él me había descubierto. Bueno, pues ahora soy yo el que le ve la cara de idiota a Guido Gómez Mazara, simplemente porque no soy Manola TV y punto. Pero como él jura eso, y como yo sé ya que hay una persona que se ha dedicado en toda República Dominicana a cerrarme las puertas diciendo que yo soy Manola TV, entonces, yo puedo pensar que esa persona es Guido Gómez Mazara, que está en esas andanzas. Curiosamente, él estuvo recientemente en Revista 110, y miren cómo son las cosas. Que por arte de magia, el Dr. Hassin ya ni responde mis mensajes. El Dr. Hassin que me distinguía, pero desde el momento mismo en que vi a Guido en Revista 110 hace unos cuantos días, de ahí para acá ya el Dr. no habla conmigo. Yo tengo todo el derecho del mundo a pensar que Guido Gómez Mazara fue y le dijo a él, mire, el muchacho que usted defendía, ese muchacho que usted puso aquí a decir que no era Manola TV, es él. Y como se trata de Guido Gómez Mazara, me están comprendiendo ya por dónde voy. Guido Gómez Mazara tiene peso en esta sociedad, se lo ha ganado. O sea, a men de que a usted le caiga bien o mal, se lo ha ganado y eso es innegable. Tiene peso e influencia. Y si Guido Gómez Mazara anda diciendo que yo soy Manola TV, eso es casi palabra de Dios en esta sociedad. Pero hay un problema. Yo no soy Manola TV. Entonces, si Guido Gómez Mazara insiste en eso, yo lamentablemente tendré que verme obligado a ir a los tribunales porque no puedo quedarme de brazos cruzados viendo como alguien aniquila mi credibilidad social. Soy una persona que viene de abajo. La 41 de Cristo Rey. Mi madre, mi fenecida madre, viene de un campo llamado Bojuco Alambre en San José de Patrana, Río San Juan. Si hay alguien que sabe qué es la credibilidad social y cómo las personas que no tienen nada logran ascender socialmente por el simple hecho de que los demás crean en ti, ese es parte o gran parte del credo que me guía en la vida. Usted no tiene dinero, no importa. Porque al final del día, la base de la economía no son los números, la base del éxito comercial no es los ceros en el banco. Es simplemente que los demás crean en ti. La base de la economía a escala macro y a escala micro es la confianza. Y para que se dé esa confianza, para que se evoque esa credibilidad, simplemente tienes que ser frontal. Tú no puedes decir una cosa por otra. Y yo a Guido le dije, no soy Manuela TV. No tengo nada que ver con eso. Yo me pregunto, coñazo, ¿qué es lo que tú haces jodiendo con eso? Tú eres abogado. Coño, tú eres abogado. ¿Por qué? O sea, no es más fácil. Ah, coño, ya. Ya te la puse fácil. Tú eres abogado. Busca las benditas pruebas. Coño, busca las benditas pruebas. Tú eres abogado. O tú vas a ser el mediocre que va pero además yo me paso todos los días es que estoy enojado, me disculpan, pero a duras penas si puedo contenerme. Todos los días, cuatro horas de mi vida leyendo, cultivando mi intelecto. Es lo primero que hago en la mañana. 5.30 a 9.30 de la mañana. ¿Para qué? Para cada día mejorar. Para cada día ser más complejo, más atinado, más agudo, tener más informaciones, más datos, más cosas que compartir con todo aquel que quiera dedicarme tiempo. Entonces, cuando usted va a Manola TV y ve el pírrico nivel de conceptualización es imposible que usted pueda llegar a la conclusión de que se trata de mí. Porque incluso si yo hiciese el ejercicio cognitivo intelectual de desnivelarme, de degradar mi nivel y mi complejidad, el resultado no sería tan pobre. Seguiría siendo con creces intelectualmente más cualitativo que lo que exhibe ese infeliz. Pero hay una fascinación porque también Martínez Brito me dijo a mí que él sabía quién era Manola TV. Yo ahora tengo que pensar si Martínez Brito no hizo acaso el mismo ejercicio, el colega Martínez Brito hizo el mismo ejercicio de Guido Gómez Mazara de pretender verme la cara de idiota porque en su foro interno él entendía que era yo. Pero bueno, Guido Gómez Mazara cree eso y hay una persona que ya yo sé que está en eso. Y ahora comprendo por qué un funcionario me dijo a mí te tienen bloqueado en todas partes. Ha de ser por la vinculación con el personaje en cuestión. A mí no me queda más que entonces emprender un camino vía los tribunales por difamación. ¿Y por qué difamación? Bueno, pues porque simplemente me están adjudicando la identidad de un personaje conflictivo al cual nadie reconoce visiblemente en este país y les es más fácil simplemente acusarme a mí a pesar de que no van a encontrar la más mínima prueba. Pero si Guido Gómez Mazara a pesar de no tener pruebas entiende que soy yo pues entonces el asunto es grave. pero no me voy a quedar así. Guido es abogado y sabe mejor que yo cuál es la consecuencia de esto, de todo esto. Él no puede andar por ahí pregonando que yo soy esa persona sin serlo. Así de simple. Poniendo en juego mi credibilidad. Usted puede acusarme a mí de de conspirador. Cosa que no me preocupa. Y no me preocupa porque aquel que me que me acusa de fabulador no fabuloso como dice Alofoque, no. Fabulador. Aquel que me acusa de de conspiranoico y todas esas cosas simplemente es un ignorante, un imbécil del proceso de construcción de conocimiento. Toda teoría científica que luego se convierte en paradigma comienza siendo una mera hipótesis, una mera especulación. La hipótesis, la especulación es una fase de la construcción de conocimiento. Ahora, yo soy analista, yo soy comentarista. A veces doy primicias, pero no es el punto fuerte de mi de mi quehacer en la comunicación. Soy analista, comentarista, reflexiono. Ausculto los procesos, los sucesos noticiosos. Todo eso. Entonces, bueno, el peito está casado. Porque no es verdad que ya en esta vuelta yo me voy a quedar de brazos cruzados. El que quiera seguir insistiendo en que soy Manuela TV y ande por ahí difundiendo eso, tendrá que atenerse a las consecuencias. porque soy consciente de que lamentablemente esa vinculación me hace daño. Y si ese carajo, el tal Manuela TV, el hijo de perra ese, no ha querido dar la cara, no ha tenido las gónadas de dar la cara, bueno pues, yo no tengo por qué pagar por su cobardía, coñazo. Si ese carajo, repito, no ha querido dar la cara, no tengo por qué pagar yo por su cobardía. Yo doy la cara aquí todos los días, todos los días, frontalmente, y usted sabe cuando, es más, cuando se escucha algo en la... Ah, eso lo dijo a Neody, pero ¿por qué? Porque yo doy la cara. Nada, suscríbase, active la campanita, comente esto y comparta estos contenidos. Guido Gómez Mazara sigue insistiendo en que soy Manuela TV. Lamentablemente, tendré que proceder. ¡Suscríbete al canal!